Todos conocen a Luis Eduardo Arango Y todos saben quién es Mario Ruiz Somos amigos hace mucho tiempo ¿Hace cuánto, Lucho? No, póngale usted de qué Uy, no, dejemos eso así Hacemos un show que se llama Los Años Maravillosos Es un divertimento musical Con mucho humor Pero claro, es un divertimento Sí, por eso, pero tiene humor Y con mucha música Ya dijiste divertimiento musical, tiene humor ¿Pero qué? Tiene humor Sí, pero y mucha música ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí Contamos anécdotas que hemos vivido Nuestras épocas de universitarios Las conquistas Los paseos En nuestra época de universidad Esperábamos los fines de semana Para irnos de paseo Uy, eran más ricos los paseos A Melgar eran los paseos ¿No te acuerdas? Nos reuníamos los sábados En la casa de Pérez ¿Te acuerdas de Pérez? Pérez era el compañero más dichabachero El más bacano El tipo más generoso Y además el único que tenía Casa Melgar Hacíamos una vaca Para alquilar una buseta Con chofer y todo Hacíamos la vaca Y las mujeres ponían Las mochilas En la última fila De la buseta Y cantamos todo el tiempo Mario, por ejemplo Imita a Rafael No sé Si brillan las estrellas Pero lo que si yo Me encuentro entre tinieblas Cuando tú no estás Cuando tú no estás Lucho imita a Sandro de América Pero no estamos solos En el escenario Está con nosotros Nuestro director musical El maestro Nelson Carlos Vicente Y bailarinas Uy, sí Sí, ¿qué? No, no, nada Hola amigos Bienvenidos A la hora con más música Somos felices Porque sabemos Que cada semana Usted nos ve Una de las cosas Que más me gusta De Los Años Maravillosos Es que el público participa Sí Nos piden canciones Y todo Adiós chico De mi barrio A donde deprisa Vas así Pasas en bicicleta Y no te puedo alcanzar Los Años Maravillosos Es un espectáculo Perfecto Para eventos corporativos ¿Por qué? Porque podemos incluir Su información Buenísimo Para fiestas De fin de año Lanzamientos de producto Para el público en general ¿Eso es todo? No, no Tienen que ver El espectáculo completo Por ahora Los dejamos Con un beso Y una flor Al partir Donde el sol Donde el sol Cada mañana Brille más Porjarán Mi destino Las piedras Del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Os son Lanzamientos de la Mintos de la